Navidad es la época en donde el color pinta las emociones y sentimientos del corazón. La amistad declara sinceramente sus protagonistas. El tiempo cuenta velozmente, cada momento para compartir y el trabajo se hace de forma ligera para aprovechar cada movimiento de las manecillas del reloj. En este último, quisimos abordar a un hombre cargado de trabajo y misiones, el gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares. Es odontólogo de profesión, pero administrador de una empresa que maneja más de 800 empleados y crece día a día. Él, en un entrenos navideño, confesó en que se convierte en esta bella época. Saldar esas cuentas que quedan como pendientes por diferencias o por cosas. Es una época de encuentro, de disfrutar con los seres más queridos. Como buen ciudadano, amante de las celebraciones, disfruta de la novena. Los carros se convirtieron en un anhelo de niño, un sueño cuya realidad quedó grabada en su memoria. En una navidad, uno de mis hermanos, el mayor de ellos, me regaló una volqueta, ¿cierto? Y pues cuando traté de generar como una comparación entre mis propios amigos y eso, sentí que tenía el regalo más grande, el regalo más bonito. Cuando escucho una guitarra y cuando esa guitarra la acompaña, la pólvora y la acompaña un toque de campana y la acompaña pues toda esa alegría que trae la mañana y eso, eso para mí es inolvidable. Sus hijos se convierten en su prioridad, pero una mujer luchadora y referente de ejemplo de vida es su madre y en esta época su presencia es la primacía. El 24 de diciembre del 31, sin duda alguna, quiero tener a mi mamá. Ya los regalos en cajas grandes o diminutas, envolviendo objetos materiales, pasaron a un segundo plano. Hoy el regalo de verdadero valor es... Levantarme, ver esa mañana preciosa y tener como toda esa energía para poder salir sin ninguna limitación y sin ninguna dificultad en eso, para mí es fundamental. Yo soy un convencido de que para mí el regalo más grande que Dios me puede dar y que la humanidad es el tema de la salud. Y finalmente respondió a un cuestionario. Germán Vargas Lleras. Mentirle a mis hijos. El bachillerato. A esta gran institución. Para mí en este momento todo. Es mi pasado, es mi ilusión y bueno, es yo pienso el lugar donde yo puedo casi que desinhibirme de todas mis emociones. Para mí es un reto bastante grande. Lo vi más que como una profesión, como un arte. Es lo que te da a vos el piso y el techo de la condición de ser humano. El fútbol, sin duda alguna. Su gente. El pueblo cañero espera demasiado de las administraciones centrales o de las administraciones municipales. Nos acostumbramos a eso. Estas tormentas que han habido últimamente y ver esas escenas tan desgarradoras de esos señores danificados. Para mí es un referente donde los ciudadanos o el pueblo cañero casi que intenta hacer interlocución o donde se expresan las opiniones del pueblo. Y darlo todo.